En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que con el corazón de Cristo nos atrae con lazos de amor y ternura, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Era el día de la preparación de la Pascua, los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó al costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, no le quebrantarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. La lanza del soldado que traspasó el costado de Cristo llegó hasta su corazón y de ese corazón brotó sangre y agua. Del corazón de Cristo, repleto de amor de entrega por la humanidad, brota la Iglesia. Nacen todas las bendiciones que nosotros en este día tan solemne reconocemos como un regalo desde el corazón de Cristo para toda la humanidad. Atraídos también nosotros, reclinados sobre el pecho de Jesús, como lo hiciera San Juan en la última cena, queremos cultivar una estrecha devoción al Sagrado Corazón. En Él ponemos nuestra fe, en Él confiamos, a Él le pedimos llegar a tener los sentimientos de Jesús y abrirnos con generosidad para amar a todos como ese corazón de Jesús nos ama a todos sin medida, con ternura infinita. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gracias.